Tengo el sentimiento herido Dejo el sentimiento herido Por las cosas que me has hecho Yo que tanto te he querido Sufro, sufro tu desprecio En ti puse la esperanza De encontrar un amor bueno Y me diste el cruel veneno Que hoy me mata la confianza Ya no puedo creerte Ya no puedo escucharte Yo no quiero quererte Tan solo quiero olvidarte Tengo el sentimiento herido Por las cosas que me has hecho Y aunque se me oprima el pecho Doy nuestro amor por perdido Ya no puedo creerte Ya no puedo creerte Ya no puedo escucharte Yo no quiero quererte Yo no quiero quererte Tan solo quiero olvidarte Tan solo quiero olvidarte Tan solo quiero olvidarte Tengo el sentimiento herido Por las cosas que me has hecho Y aunque se me oprime el pecho Doy nuestro amor por perdido Tan solo quierohit Tan solo quiero Amén Gracias por ver el video